Por eso celebro la iniciativa de la Secretaría de Trabajo Federal a cargo de la licenciada Luisa María, alcalde, y llevo un atento saludo e instrumentado a través del Servicio Nacional de Empleo de organizar esta conferencia nacional para la prevención de fraudes, para prevenir este tipo de actividades ilícitas y que la población tenga asesoría, información y defensa contra este tipo de actos.